La provincia registró su récord de pernoctaciones en establecimientos hoteleros durante el mes de julio. Los hoteles ourensanos contabilizaron más de 68.000 durante el séptimo mes del año. Esto a pesar de que el número de turistas decreció, pero ahora duermen más noches. Es la principal conclusión que se extrae de la encuesta de ocupación hotelera que publicó el Instituto Nacional de Estadística, que recoge cifras tanto a nivel provincial como de la ciudad. Precisamente la capital fue la que más viajeros perdió. Este año, julio dejó 11.394 visitantes, casi un millar menos que el año pasado y 2.259 menos que antes de la pandemia. Sin embargo, la estancia media de los turistas alcanza los dos días, el máximo histórico, y deja cifras de récord en las pernoctaciones que rozaron las 23.000. En el resto de la provincia sí que se incrementaron los viajeros. Los hoteles de otros 91 concellos acogieron 21.226 huéspedes, un 3,3% más que el año pasado, aunque menos que en la pandemia. El cómputo total de la provincia arroja resultados positivos con todos estos datos en la mano. El descenso de viajeros en la ciudad no impide que la evolución de las pernoctaciones sea positiva y anote un dato histórico. Esto a pesar de que la tendencia a nivel autonómico es negativa, con un descenso de las estancias del 1,7%. La evolución contradice la del sector hotelero a nivel autonómico. Solo con los datos de julio, los hoteles gallegos atendieron un 3,9% menos de viajeros, registrando también bajadas. Pero las pernoctaciones también cayeron, a diferencia de Urense. En concreto, acusaron un descenso del 1,7%.